Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. En videos anteriores, te he mencionado casos en los que perros, gatos y otros animales se comportan de una manera extraña, misteriosa y, hasta cierto punto, sospechosa, pues más que asemejarse a la conducta típica de una mascota, se parece más a la de un ser humano. Y es que, en un principio, este tópico podría parecer una tontería, pero no es así. De hecho, es de los que más miedo causa en las personas. Pues, tal y como ocurrió con el relato del perro que comió cereal con cuchara, o el caso real de un grupo de Facebook en el que un usuario afirmó que sus perros le vigilaban y actuaban como si le estuvieran espiando y hasta conspirando, este tipo de historias juegan con nuestro temor a lo desconocido. Pues, aunque nos quede muy claro que nuestro perro no es nuestro perro, se alimenta la escalofriante pregunta, ¿qué es entonces? ¿Qué tipo de ser oscuro se está haciendo pasar por mi ser querido? ¿Y cuáles son sus intenciones? A continuación, te presentaré algunos clips de gente que afirma captó a sus perros actuando de una manera muy rara y afirman que están empezando a creer que estos ya no son sus mascotas. Sin más por el momento, comencemos con este video. El primer clip que revisaremos fue publicado por el usuario David Litscher y de hecho, es parte de la tendencia de usuarios que afirmaron haber visto algo raro respecto a sus perros en días anteriores. Él afirmó que, desde hace poco, se empezó a dar cuenta que no importa hacia dónde vaya ni qué haga, su perro le observa a lo lejos, alerta y con una expresión totalmente distinta a la de su mascota. El siguiente video fue captado por la usuaria Sarah Falkenstein. Más que un comportamiento extraño, ella percibió un fenómeno completamente inusual afuera de su casa y, gracias a su cámara de seguridad, pudo grabarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió con este perro? ¿A dónde fue? Son preguntas que jamás tendrán respuesta. Este video tiene un origen incierto. Aparentemente, fue publicado por la usuaria de TikTok, Daphne Gould, y más tarde, por el usuario de Reddit, MrMacTeerFace, pero ambas fuentes fueron eliminadas. Solo nos queda este clip, que ha sido compartido bastante por redes sociales, sobre todo en TikTok, en el que se ve a un perro que vigila a quien lo grabó, con un aspecto claramente humanoide. Observa con mucha atención. Finalizaremos con el clip que dio inicio a todo este trending, y de hecho es el más popular. Igual que el video anterior, se desconoce su origen exacto, pues fue eliminado, y muchas personas lo compartieron. En él, se muestra a un perro que actúa de una manera muy extraña, cuando sus humanos no lo ven. Según se dice, un día, ellos se escondieron, para observarle sin que se diera cuenta. Y fue entonces, cuando esto ocurrió. ¡Oh, Dios mío! 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 como un ser humano. Pero lo más extraño fue su reacción. Parecía que no quería ser descubierto. Pero, ¿entonces qué es lo que ocultaba? Sin duda alguna, estas grabaciones son sumamente perturbadoras e inquietantes, pues nos hacen sentir ese miedo más irracional y primitivo que todos hemos experimentado por lo menos alguna vez. El temor hacia lo desconocido. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cuál video te perturbó más? ¿Tienes alguna anécdota con perros o gatos que actuaron de una manera muy humanizada? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.